De inmediato al Palacio de la Moneda, habla la Ministra del Interior, Iskia Sitches, en relación a esta misma detención. Escuchamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes saben, se ha materializado la detención del señor Héctor Yaitul y como gobierno queremos constatar que el Estado de Derecho en nuestro país funciona y nadie está por sobre la ley. En esa línea, los trabajos tanto del Ministerio Público como de las policías han rendido frutos y hoy está en las manos del Poder Judicial, de la Justicia, poder seguir con el proceso que ya está en curso. Quiero aprovechar esta instancia y en especial pensando en las personas que viven en la Araucanía, en el Bío Bío, en los ríos, en un llamado transversal a no sacar réditos políticos de esta situación y dejar que las instituciones funcionen. ¿Preguntas? ¿Cuál es el rol que va a tener el gobierno a propósito de esta detención? Si queda como querellante en esta causa y si va a quedar como querellante, ¿van a pedir alguna medida cautelar o no? Las querellas que han materializado esta detención son producto de una acumulación que existen desde el 2020 hasta la fecha que incorporan las acciones que han hecho nuestro propio gobierno. Es por ello que el día de mañana nuestros equipos jurídicos van a participar de la audiencia y vamos a solicitar las medidas cautelares según la contratación de los hechos delictivos que se puedan dar en conocimiento en esta instancia. ¿Precisión preventiva? Vamos a solicitar las medidas cautelares acordes a los delitos que sean analizados por los equipos jurídicos. Ministra, preguntarle cuáles son los cargos por los que finalmente se hace la detención y desde cuándo está vigente esa orden de detención contra Héctor Yectú. Hoy, algunos de los delitos que están contemplados contemplan ley de seguridad del Estado, tanto por la letra C como por la letra F, como también por robo de madera o hurto como delito común, así también usurpaciones violentas, las cuales evidentemente el día de mañana vamos a conocer la gran parte de estos antecedentes. ¿Desde cuándo está vigente la orden de detención contra Héctor? Tenemos informaciones y fui notificada por parte de la Policía de Investigaciones el día de hoy cuando se estaba materializando su orden de detención. Obviamente, por la naturaleza de las mismas, es la comunicación directa de la Fiscalía con la Policía de Investigaciones para su materialización. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le quería preguntar si esta situación va a afectar al plebiscito de salida del 4 de septiembre y también si es que va a afectar al viaje al norte del país, tanto del presidente como de usted, que también iba a viajar al norte. Primero quiero reiterar el llamado transversal a todos los sectores a tomar con prudencia estos anuncios, a un llamado a la calma, a la tranquilidad. Nuestro gobierno está activamente trabajando recordar que existe un estado de excepción constitucional vigente en las regiones de Araucanía y Bío Bío y como gobierno estamos tomando todas las medidas preventivas para que los procesos eleccionarios se vivan con naturalidad, como también el transporte y la vida común de las personas que viven en estos territorios. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. El gobernador del Bío Bío hace pocos minutos le pidió también al gobierno tener precaución en relación a posibles represalias o hechos de violencia que se puedan suscitar dentro de los próximos días a raíz de esta detención. ¿El gobierno va a supervisar eso? ¿Qué medidas se pueden tomar dentro de las próximas semanas? Nuestro reitero, existe un estado de excepción constitucional vigente, están desplegadas fuerzas armadas y carabineros en la zona, estamos tomando todas las medidas necesarias para prevenir las distintas acciones que puedan ocurrir, como también asegurar el libre tránsito y la tranquilidad de las personas que viven en las regiones de Araucanía, Bío Bío y Los Ríos. Muy buenas tardes. Bueno, son las palabras entonces de la ministra del Interior, Isquia Sitches, valorando el trabajo de la Fiscalía y también de investigaciones. Ella dice que el Estado de Derecho en el país funciona y que nadie está por sobre la ley, que ahora queda en manos de la justicia a seguir el procedimiento. Se hace un llamado transversal a no sacar réditos políticos. Nosotros volvemos a la...